Para grabar el video de hoy, me compré el kit gamer más económico que encontré en internet. Después de haber buscado, había varios tipos, pero el que elegí es muy diferente a los normales, porque tiene un teclado a la mitad. Incluso, tiene dibujitos en cada tecla. Mira, aquí está un botiquín, una mochila, una camioneta y un monito saltando. Y espera, que el mouse parece un transformer, solo mírenlo. Ambos tienen luces RGB, lo cual me sorprendió por el precio que pagué, que son aproximadamente 18.7 dólares, que eso equivale a 374 pesos mexicanos. Ah, y otra cosa, dentro de muy poco estará disponible mi propia capa en la tienda de Bylion. Literal, yo la diseñé y la dibujé en Photoshop, y sé que a muchos de ustedes les encantará. Pero antes de comenzar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir, ya que muy pocos de los que miran mis videos se suscriben. ¿Qué esperas? Es gratis. Además, te regalaré 4 diamantes para que te pongas afilado. Y si dejas un like, te daré una poción de velocidad. Muy bien, ya estamos en la primera partida. Y bueno, las primeras impresiones que tengo al jugar con este mouse y teclado, es que me trae viejos recuerdos utilizar este mouse, porque se parece muchísimo a mi primer mouse gamer. Si se siente raro el mouse, ¿eh? Quieras que no, es curiosa la sensación, es como que es demasiado ligero. Es achi, mira. What the fuck. Brother, espérate tantito, apenas estoy empezando el video y ya me quieres venir. Me va a matar, me va a matar porque, porque, porque... ¿Qué me va a andar matando? ¿Qué me va a andar matando? Por favor, matar a Cuba. Eso, en tus sueños. Y, y algo curioso es que yo cuando compré este mouse, pensé que esta cosita de aquí, esto. Pensé que iban a ser botones y, y, y salí estafado. O sea, es, es decorativo. No sirve pa' nada. Oye, estaría bien poner el, el CPS para saber cuántos clics doy por con este mouse. ¿O no valdrá la pena? A ver, este vato ya se cree. ¿Eh? No sé cómo lo hiciste. Me estaría... ¡Ah, la madre, me asustas! What? Oye, 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 oye. Malo con este mouse no soy, ¿eh? O sea, a comparación con los retos que me estoy poniendo últimamente de ponerme un teclado de plastilina. Que si no lo has visto, te dejo el link abajo en la descripción. Ok, eso ahí. Porque es un video muy divertido. A ver, voy a esperar a que llegue. Tengo toda la vida. Se va a desconectar. ¡Ja, ja! El teclado se me hace curioso, ¿eh? Porque literalmente es la mitad. Pero es especial para gamers. Porque un gamer no utiliza las teclas de acá. Utiliza nada más estas de aquí. O sea, la mano, a menos que utilice la letra H, que es la que sigue de aquí. Bueno, ya se me trabó la cámara. Literalmente no sé qué fue lo que pasó con el teclado, pero justo se me descompone cuando estoy hablando de él. O sea, ¿qué coincidencia tiene que haber para que pase... ¿Eh? Acabo de ganar la partida. Ha habido un conflicto con la cámara y tuve que grabarlo todo con una sola, pero se me hace que incluso me gusta más la toma así que como la tenía antes. Se ve mejor, pero a mí me fuerza a tener todo un poquito, o sea, los brazos más juntos. Porque yo regularmente el teclado lo uso hasta acá y el mouse hasta acá. Entonces hacerlo sí, tengo que juntar esto y tengo que juntar el mouse para que se vea en cámara. Pero para grabar este video para mí no será ningún problema. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, bueno! Me rompo la cama. Y te rompo la vida. ¡Adiós! ¡Buy! Algo que sí noto con el mouse es que es como que... Miren, quiero que lo vean por abajo. A primera vista parece que no tiene las típicas gomitas, pero sí las tiene. Pero son como que muy chiquitas a comparación de, por ejemplo, mi mouse normal, el Logitech G502, que los tiene bastante grandes y gruesos. Voy a tratar de hacer esos típicos trucos que ves en TikTok. ¡No! Bueno. Siguiente partida. Acabo de romper la cama al azul y el azul está en el centro. ¿What the fuck? ¿Se habrá dado cuenta que voy atrás de él? Vamos a ponerlo nervioso. Le voy a dar un hit y a ver qué hace. Bueno. No salió como esperaba, pero estoy conforme. Estoy muy feliz de que muy pronto sacaré mi capa en Bad Lion. Me dijeron, mira, una opción es que te prestemos un designer y otra opción es que tú te busques uno por tu cuenta. Entonces yo les dije, mejor espérense tantito en lo que busco alguno. Y de mientras, me puse a buscar ideas. No me lo puedo creer. Y cuando estuve pensando la idea, me metí a Photoshop y quieras que no, estuve diseñando yo la capa. O sea, literalmente no ocupé ayuda de nadie. Entonces, por eso, me da mucha más emoción poderla sacar y que ustedes la puedan tener. ¿Por qué tengo cuatro TNTs? A la madre, ando explosivo hoy. Mira, qué bueno que se dio cuenta que puse obsidiana. ¿Qué? Me estás diciendo que el amarillo desde el centro. ¿Qué? Amarillo, amarillo. ¿Qué te importa lo que estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo mi partida y me lanzas una bola de fuego de gratis. O sea, ni me cobraste. Fue así como que ten. Te la regalo. Ya te cargó el payaso, brother. Madres, madres, madres. Va bien lagueado el pobre. Opa, opa. Hombre, brother. Te falta una buena clase de puntería, ¿eh? Nomás te aviso. ¡No! Y muchos de ustedes tendrán la duda de si con este modo se puede hacer hitter click o no los detecta. Entonces, voy a tratar de hacer la prueba. Y no detecta todos los clics, ¿eh? O sea, como que a veces falla. Si me preguntan, ¿Tú recomendarías comprarte este kit de teclado y ratón? Sinceramente, yo diría, no te compres el kit. Si tienes el dinero para comprarte este kit, cómprate mejor nada más el mouse. Invierte en un mouse mejor. Hay mouse buenos y baratos a comparación de este que, pues, está un poquito... Sinceramente, sí esperaba un poco más. Porque se ve muy transformer. Pero yo les recomendaría mejor esperarse tantito más. Si es que no les alcanza para uno bueno. Y comprarte uno bueno. El teclado está chido que nada más sea como que la mitad. Pero lo que no está chido es que las teclas se sienten un poco raras. O sea, creo que se sentiría mejor si el teclado fuera incluso de membrana de oficina. Atentos, ¿eh? Este como que trata de imitar. ¡Oh, la madre! Tengo seis esmeraldas. ¿Qué pedo? Este teclado trata de imitar un sonido mecánico. Entonces, al hacerlo así, siento que pierde el toque. Yo, en alguna ocasión, tuve un teclado que fue 100% de membrana. Y este se siente feíto, ¿eh? Siendo sincero, por algo costó tan poquito el kit completo. Porque yo consideraría que lo que costó el kit entero es lo que te puede costar un mouse bueno. Un teclado bueno. No sé muy bien cuánto cuesta. Pero me gustaría que ustedes en los comentarios me comentaran qué teclado es el que usan. Y si, por ejemplo, ustedes utilizan un teclado, el que viene por defecto en la computadora. ¿Qué les parece? O sea, ¿les gustaría cambiar a un teclado diferente? ¿O están felices con ese? A ver, ¿este vato es bueno? ¡Uf! 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 ¡Dos esmeraldas! ¡A la madre! El día de hoy es navidad o qué pedo. Porque me están regalando cositas a cada rato. No tengo la tecla que yo normalmente utilizo con las tijeras. Porque yo, en esta parte de aquí, si se fijan en este mouse, aquí yo tengo un botón. Y aquí yo no tengo ese botón. Entonces, es un poco complicado. Porque tengo que hacerlo con la ruedita. Y la ruedita gira un montón, ¿eh? ¿Cheras que no? Es un poco incontrolable, como estoy acostumbrado. ¿Quién fue el que vino ahorita? El verde, ¿no? El de verde... XD. ¿El verde trata de romper mi cama? Vale. ¡No! Cama destruida. Es que les dije. No había manera de evitar que eso pasara. Y no me había fijado, pero ando un poco explosivo, ¿eh? Porque tengo tres TNTs en mi inventario y no sé ni para qué las quiero. ¡A casa! Huevo rayado. Lo siento, pero... Ya no tienes cama, pero ahora tienes un cerdito. Ahora no tienes nada. Muchas gracias por la bienvenida calurosa, pero... Esta es mi partida. ¿Se fijaron que al final como que quiso pegarme? ¿O fue mi imaginación? Si juegas mucho tiempo con este teclado, te terminas acostumbrando, ¿eh? Están duras las teclas, pero... Pero es pasable. O sea, no es exagerado lo duro que está. ¡A la madre, Goku! ¡Uuuh! Tenía un miedo de que me fuera a matar con ese lag que tenía. Tengo ocho TNTs. Y no pienso dudar en usarlas. Así que, rojo, cuidado. ¡A su madre! ¡Eso! Es lo que pasa si te metes con cubo. ¡Ah! Bueno. Y ganamos. ¡GG! Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Y si eres nuevo por aquí, te recuerdo que te puedes suscribir. Hay muchas personas que ven mis videos y no se suscriben. Así que te invito a darle al botón rojo de acá abajo. Te suscribes. Activas la campanita. Y te llegarán todos los videos. Así que nada. Un saludo. Y adiós. ¡Bye!